Bueno, estoy satisfecho porque hemos cambiado alguna que otra situación en cuanto a rotaciones y creo que han salido bastante bien. Desde la marcha de Ben teníamos ciertos problemas de anotación en algunos minutos del juego y he optado por cambiar rotaciones, mezclar algún que otro jugador para que siempre pudiéramos tener en las rotaciones gente que pudiera anotar y ha salido bastante bien porque hemos conseguido que Carlos Toledo hiciese un buen partido, toda la gente ha sumado y en línea general hemos hecho un buen partido colectivo. Contra un equipo que no es fácil, porque son muy grandes, tienen mucho talento, tienen los errores propios de su edad, pero bueno, estoy contento y hemos dado un pasito más. Nos queda menos para terminar la primera vuelta. El partido de Pla se me antoja vital porque es un partido trampa, siempre que juegas contra la gente de abajo y fuera de casa. Es complicado y bueno, contento, contento porque todo el mundo ha participado y hacer pues 120 de valoración pues indica que mucha gente ha podido sumar en cosas positivas el juego. ¿Preguntas? ¿Tirás un partido marcado por las buenas jugadas de Marco? Bueno, es que José lleva sensación al jugador, lleva el ritmo del equipo como nadie, cuando vemos él se encuentra fino y es capaz de jugar situaciones de bloque, es que nadie lee un bloque directo como él, por lo menos en la liga y en esta y en otras superiores. Y si él se encuentra ya con confianza y es capaz de meter los tiros a cuatro o cinco metros después de un bloque directo, pues se hace prácticamente imparableo. Y a través del bloque directo, pues nosotros generamos un montón de situaciones, no solo a las combinaciones de los grandes, sino cuando triangulamos con los pequeños. Él es un tremendo, tremendo jugador. El día de mejor IJ, ¿no? Va cogiendo... Hombre, él necesita, ya lo dijimos en la previa, él necesita tiempo porque entrar en una dinámica de un equipo ganador no es fácil. Y él nos puede abrir espacio, él es un grandísimo tirador. Si bien le cuesta más poner la bola en el suelo, por eso decía que era diferente a Ben, a Ben Mosford. Pero bueno, hoy ha estado mejor, ha gastado algún tiro que, bueno, que se le permiten a los tiradores, si fuera otro jugador no, ¿no? Porque él puede meter, poco a poco va cogiendo, me imagino que irá cogiendo más confianza y seguro que nos ayudará un poquito más. Y bueno, creo que también hemos dado un pasito hacia adelante en cuanto a generar desde el poste bajo. Con Rolandas y Axtas, que me parece que ha hecho un partido bajo tremendo. Y que espero que siga creciendo porque es el jugador que, por su edad y por su capacidad técnica, pues está llamado a crecer más durante la temporada. Al final del partido, como el partido ha decidido, has pedido a tu jugador, creo, del todo, pero sino que pensando también en la verdad. Sí, sí, siempre. Sé que no es fácil cuando vas 20 arriba, pero necesitamos sumar un poquito para el posible Averas. Cuando hablo de Averas siempre, no creáis que estoy pensando solo en el final de la Liga, que me preocupa más el partido de Plan. Sé que si no gano en Plan no voy a poder llegar con opciones al partido de Guadalajara. Pero bueno, hay que ser ambiciosos y hay que pedírselo para que ellos tengan la conciencia de que podemos, estamos todavía con posibilidades de estar entre los dos primeros al final de la Liga del regular. ¿220 de valoración quiere decir que se ha hecho muchas cosas? Sí, ha sumado mucha gente. Yo creo que mucha gente ha sumado muy cerquita muchos de 10 de valoración y eso dice que, bueno, que colectivamente hacemos cosas bien. ¿La semana corta otra vez para preparar el siguiente? Sí, muy poco. Mañana nos toca descansar porque además hay gente tocada. He tenido que reservar a Fernando Fernández porque está bastante mal de la espalda. Incluso me hubiera gustado darle algún minutito menos. Bueno, vamos a intentar recuperar mañana con un trabajo del fisio y del preparador físico. Y bueno, pues tendremos dos sesiones largas de entrenamiento y una más cortita para preparar el partido de Plan, que me parece vital y que me parece un equipazo. Porque tiene jugadores tremendos y no es muy inentendible que esté en esa situación deportiva. ¿El regreso de Luis es preventivo? Es que es muy exacerbado. No, es que la rodilla la tiene tocada. Como sabéis, ya tuvo que parar durante casi un mes por el tema de la rodilla. Y bueno, él suele jugar con rodillera. Hoy la rodillera no estaba en las mejores condiciones. Y hemos optado por el vendaje para que él se sienta más seguro. Muchas veces más de cabeza que anatómico. come perteneces a ver perteneces en Tengo de un equipo donde hace brillar. A gente de la cantera, o de la NBA. Con dinero puedes hacer un equipo estelar. Pero el corazón verde y negro, no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso, el caminho y thunder. ¡Suscríbete al canal!